Y sobre qué hacer para mantener nuestra flora intestinal en equilibrio nos informamos con la doctora Rita González. Si hay un estreñimiento o algún trastorno del tránsito intestinal, se va a producir un desequilibrio de la flora inevitablemente. Y eso hay que evitarlo, hay que revertirlo y se puede hacer mediante la hidroterapia de colon. Cuando somos conscientes de que sí tenemos una buena alimentación, de que hemos logrado recuperar el tránsito intestinal, también tenemos que asegurarnos de que nuestra flora esté en equilibrio y para eso la vamos a reforzar, la vamos a ayudar mediante la complementación con probióticos. Desde el punto de vista nutricional también, es beneficioso complementar con micronutrientes y con vitaminas, como por ejemplo la vitamina D, la vitamina C, la vitamina B6, la vitamina B12 y los oligoelementos como pueden ser el zinc y el selenio. ¡Gracias!